Música Hemos trabajado en esta legislatura de manera denodada durante un año de ejercicio parlamentario. Los temas que aquí se han abordado han sido trascendentes y han sido buenos para la patria, para la nación, para la sociedad, para sectores productivos y entendemos que han servido para fortalecer un régimen de libertad. Esta presidencia de la Cámara de Diputados agradece su tolerancia, su paciencia y la convicción de que los errores que se hayan podido surgir de este modesto presidente no son sino de su condición de ser humano. Agradezco mucho a mis compañeros integrantes de la Honorable Mesa Directiva, a las y al Vicepresidente, a los y las secretarias. Además, agradezco mucho también al personal administrativo de asuntos parlamentarios y de asuntos administrativos. Desde aquí le mando un beso cariñosísimo a Marielena Sánchez Algarín, que a sus 60 años de trabajo en esta legislatura ha sido un verdadero ángel de la guarda. Honorable Asamblea, el trabajo de ser legislador nos obliga a ser responsables y nos obliga a trabajar con toda seriedad porque en la hechura de la ley estamos construyendo normas que son de carácter general, obligatorio y abstracto. Le ruego a los presentes ponerse de pie. Hoy, 30 de abril de 2013, la Cámara de Diputados de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. Sea para bien, muchas felicidades. Esta Presidencia informa que comunicará por escrito la conclusión formal del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 62ª Legislatura al titular del Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Senadores. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y se dé copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se autoriza que el acta de esta sesión sea distribuida a los coordinadores parlamentarios de los grupos y se dé por aprobada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Aprobado. Se levanta la sesión. Aplausos